...poco dotado para la conversación. Un joven con escasas habilidades sociales, una pobre coordinación motriz, falta de sentido común, y sin embargo dotado con una inteligencia tan brillante como obsesiva. Bueno, contamos todo esto porque estos serían los rasgos, más o menos, de un joven como Antonio, un chaval Asperger que estudia en el Instituto Mariana Pineda de Sevilla y que tiene una carrera educativa, por supuesto, gracias al apoyo de su familia y del centro, y que todo esto está felizmente normalizado después de algunas dificultades. Bueno, esta es la que os vamos a contar, la historia de Antonio, un chico Asperger que provocó todo un cataclismo en su clase el día que confesó a sus compañeros los detalles de este síndrome que lo hacen distinto. Yo os voy a explicar lo que yo tengo. El síndrome de Asperger, que no se contagia, no, es solo que se nace con ello en el cerebro, aunque aún los especialistas no saben muy bien lo que es. El cerebro es algo muy complejo. Yo creo que Antonio al principio a mí me pareció un poco raro, porque lo veía diferente a los demás, y entonces yo al principio no lo veía como uno más, pero ya después, cuando nos dijo que tenía el síndrome de Asperger, yo creo que más o menos lo entendí. El problema de Antonio son las habilidades sociales, eso es lo específico del síndrome de Asperger. Entonces, al tener falta en las relaciones sociales y es donde falla, pues claro, a la hora de salir a los patios y al recreo, pues esa relación que debe de tener con sus compañeros, pues no la tiene, porque el tema de los microgestos y del lenguaje social, pues no lo maneja. Con siete años empecé a pasarlo mal, muy mal. En el primer colegio tuve una depresión. Me sentí diferente, solo, triste y marginado, por los niños, que me veían como un bicho raro. Bueno, los profes se pasaban mucho. No me comprendían. En el primer colegio donde estudió Antonio, pues lo pasó fatal. Fue en primaria y entonces yo no me he enterado hasta hace poco tiempo, pero a él le ha dejado eso, pues, un poco de trauma. Incluso el pasar por ese colegio, él intenta evadir pasar incluso por la calle, porque él lo pasó muy mal, porque, claro, salía al recreo, se encontraba solo y ahora nos ha comentado que él se escondía detrás de un seto y pasaba todo el recreo allí solo. Antonio llegó a mi clase proveniente de una aula cerrada, en la que trabajaba con un solo profesor, todas las cinco horas de clase trabajando con ese profesor, y de alguna manera se creyó conveniente cambiar esa posibilidad y llevarlo a una aula normal y corriente, abierta, en el que él se integrara en ella y fuera más tolerante en su actitud y que sus compañeros lo toleraran. Habría que hacer una adaptación, sí que es cierto, de determinadas áreas del currículum. Hay que utilizar mucho sus intereses y derivarlos por los intereses concretos que tienen y después, pues claro, crear una flexibilización a la hora de trabajar, de estar en cuanto a organización de horarios, de materiales, de actividades, para darle cabida y que siempre estés motivado. Porque para mí, en concreto, la mayor dificultad con Antonio no era ni organizarle la tarea, ni explicarle los contenidos, ni incluso motivarlo en un momento determinado. Porque tú, conociéndolo a él, le motivas muy bien. El problema es que se cansa fácilmente. Él es muy inteligente, que eso es un rasgo que define también a este tipo de chavales, que a pesar de ser tan obsesivo, tan rutinario, brillan, tiene una inteligencia exquisita. Entonces, yo creo que con él más vale muchas veces maña que fuerza. Otro gran problema es que me cuesta el trabajo concentrarme en clase, sobre todo en algunas asignaturas, MATE. En eso, me gustaría que me ayudara. Lo mejor que me podría pasar es que fueres mis amigos. La verdad es que Antonio Jesús, a pesar de tener un síndrome de estas características, puede presentar una situación de normalidad, o si se prefiere, de normalización, dentro del aula y a veces también fuera, igual que cualquier compañero. Incluso, en algunas ocasiones, más que otros compañeros, que puede haberlos conflictivos en el aula perfectamente. Aparte de esto, es un chico que avanza muy bien académicamente, si bien es cierto que no de igual manera en todas las materias. Las materias de ciencias le cuestan muchísimo trabajo. Para él, cinco minutos de matemática puede ser como para cualquiera de nosotros una hora o muchísimo más incluso. En las clases de lengua se prestaba mucha atención, y en los idiomas también. Y después, sin embargo, en matemáticas o en tecnología se hacía el tonto, o se hacía el niño chico. Es como él nos dijo una vez, que su cabeza es como un ordenador. Cuando le interesa una asignatura, lo enciende y se pone a trabajar muy bien. Pero, sin embargo, cuando no le interesa esa asignatura, es como si la pagase y se comporta como un niño chico. Es un niño que parece que no tiene interés por la clase, que no toma apuntes, que se dedica en los márgenes de los apuntes a hacer dibujos, pero que de pronto, cuando tú haces una pregunta que el resto de los alumnos no la entienden o no la comprenden, y que a lo mejor hay uno que puede contestarla, este niño siempre te contesta, aunque parezca que estaba ausente, pero está en la clase. A mí no me gusta la música hippie hopo o el rape. Tampoco el fútbol, pues me resulta violento. Lo que más me gusta es los libros de todo tipo, cosas quizás a ustedes no os gusten. Me gusta la música de los años 60, 70 y 80. También me encanta el cine. Tengo un amigo, mi tío Pedro. Me gusta acostarme temprano y leer un rato, una hora, antes de dormir o escuchar música en mi radio, en la cadena 100.3 KFM. En el momento en que Antonio Jesús lee la carta, para sorpresa mía, estábamos en una clase de lengua y literatura, los chicos no solamente mantuvieron un silencio absoluto y un respeto y una sorpresa, naturalmente, no olvidemos que son chicos de 12, 13 años apenas, sino que además cuando se abrió después un turno de preguntas, los chavales respondieron muy bien, estaban muy interesados por el síndrome, querían saber más cosas e incluso ellos mismos se explicaban situaciones que previamente se habían producido en el árbol con Antonio Jesús y que resultaban para ellos extrañas en principio. Ah, y también montar en bici me gusta mucho. He aprendido este verano. Cuando nos les llegó la carta, todos cambiamos de opinión, yo digo, pues, se comportaba así porque tenía ese síndrome y no le permitía, porque es cuando él quiere, cuando su síndrome le permite, pues, sí puede prestar atención, pero cuando no puede, pues no puede. Él entonces, de una manera increíble, con palabras de adulto, pues explicó con unas palabras técnicas que tuvimos que aclarar porque muchos compañeros no lo sabían, que él tenía el síndrome de Asperger con unas pinceladas de autismo, así lo dijo, palabras textuales de él. Todos se quedaron un poquito perplejos, pero, y que iba un psicólogo, y que había de toda su vida un psicólogo, pero de una manera, como una catarsis se produjo en el que muchos compañeros empezaron a levantar la mano diciendo que ellos también habían ido. Yo había ido a un psicólogo porque yo tenía celos de mi hermano y mis padres me llevaron. Yo tenía, yo tenía un problema porque un día que se murió mi abuelo y yo lo pasé muy mal y también mi madre me llevó a un psicólogo. Antonio en ese momento comprobó que no era un bicho raro. Desde primaria nos haría muchísima falta a los padres que tenemos niños con este síndrome que hubiesen monitores en los recreos especializados en darle ese juego que a ellos les falta. Darles eso que los demás lo tenemos innato y que ellos lo tienen que aprender. Yo creo que si él saliera al recreo pues sería mejor para él, pero es que los demás tampoco le dicen venga, se lo dicen de vez en cuando, pero como a él tampoco le gusta mucho porque él prefiere aislarse un poco también. Él tampoco dice venga, me voy con vosotros porque yo estoy casi segura que si él dijera me puedo ir con vosotros, yo creo que a lo mejor no todos los niños de la clase, pero unos cuantos le dirían que sí. Resumiendo, quiero seguir avanzando como todos ustedes, quiero cumplir mis sueños, ser director de cine, espero conseguirlo y que veáis mis pedis. Muchos profesores, sobre todo los que estamos metidos en el grupo de trabajo que trabajamos para él realmente, sí estamos observando que a veces él despierta una pequeña suspicacia por su forma de hablar porque de alguna manera parece más maduro que otros chicos según qué temas se traten en clase. Yo no creo que Antonio sea un chico raro, yo no lo creo. Ahora, pero en general yo creo que la clase sí está mucho mejor desde que él leyó la carta, nos lo explicó todo, pues yo creo que sí. Antonio en realidad es un niño que no tiene malicia ninguna, es pura onda, no tiene, no entiende el doble sentido a las cosas, con lo cual pues no se le puede llevar a tu terreno en un momento dado, él podrá poner algún día mala cara, pero si uno le explica, se detiene con él, Antonio lo comprende y se viene contigo. Gracias por atenderme y por querer ayudarme. Él le hizo partícipe de lo que él tenía y a partir de eso ellos creo que lo tratan como un igual y él se siente así, yo últimamente lo veo que llega a casa contento, llega con sus tareas y no lo noto para nada triste ni que venga con mal humor del instituto ni nada. Me gustaría tener como mis mejores compañeros amigos. Con un síndrome se puede vivir y te puedes integrar en muchos sitios y la gente te acepta tal y como eres. De vuestro colegio Antoñito.